Hola, queridos estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están hoy? Espero que todo esté bien, estoy fantástico hoy, listo para esta nueva semana, para comenzar con la mejor actitud. Estamos aprendiendo sobre los verbos irregulares. Ya estamos trabajando primero los verbos regulares, ahora estamos trabajando nuestro listado de irregular verbs. Entonces, hicimos ya el primer grupo de verbos, que son los verbos más comunes, los verbos más usados, y ustedes debían hacer una actividad, un ejercicio donde tenían que hacer tres oraciones, tres oraciones por cada verbo, ¿cierto? Entonces, debían hacer una oración afirmativa, una oración negativa con la misma, y una oración interrogativa, y en total eran nueve oraciones, porque eran tres verbos. Entonces, vamos a seguir hoy con el segundo, con el segundo grupo de verbos. Voy a compartir pantalla. Bueno, perdón, antes de seguir con el segundo grupo de verbos, quiero, a los estudiantes les califiqué las oraciones que me enviaron, pero se nota que hay estudiantes que no están prestando atención a las clases, porque las clases son muy claras, y no solamente que son claras, sino que yo les envío los ejemplos. Les digo, mire, guíece por este ejemplo, utilice el did de esta manera, utilice el verbo de esta manera, y me mandaron oraciones, no todos, los estudiantes, algunos, donde hacían oraciones en presente, y yo les digo, pero estamos trabajando pasado, no estamos trabajando ni presente. Otros me mandaron oraciones del futuro, hablándome que mañana, que tomorrow. Entonces, yo digo, o no están prestando atención a la clase, o no están siguiendo las instrucciones, porque yo fui muy clara, estamos utilizando yesterday, ayer, last month, last week, last year, ago, estamos utilizando el ago, y estamos hablando del did, estamos utilizando el did, ya llevamos bastante tiempo con el tema del did, entonces, por favor, les recomiendo eso, porque hoy vamos a dejar una actividad, les voy a dejar otra actividad igual, para ver si ya nos ponemos un poco más atención a la actividad que hay que hacer. Entonces, hoy vamos a trabajar con el listado, que ustedes ya todos deben tenerlo, que lo estamos haciendo por grupos, para que sea más fácil para ustedes aprenderlo, y identificar estos verbos, que les van a servir muchísimo, 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 si se los aprenden bien. Entonces, tenemos el second group, segundo grupo, hoy vamos a ver el segundo y el tercero, porque el segundo, como ustedes ven, es muy cortico, entonces, vamos a ver de una vez el segundo grupo y el tercer grupo. El second group es perception verbs, o verbos de percepción, because they talk about our sense, hablan de nuestros sentidos, el primero es hear, el segundo es see, el tercero es smell, que son escuchar, ver y oler, por eso son verbos de percepción. Algunos niños en la tarea me utilizaron el verbo que está aquí con la S, no utilicen ese verbo, porque este verbo que está aquí con la S, es un verbo en presente, habla de rutinas, de lo que yo hago, ay, yo escucho música, o yo veo los pajaritos por la mañana, o a mí me gusta oler las flores, por ejemplo, esos son en presente, y nosotros no estamos trabajando el presente, así que, por favor, estos verbos no los utilicen. Algunos niños utilizaron, no sé por qué, esos verbos en tercera persona. Acuérdense que los verbos que estamos utilizando, de hecho, son sólo los verbos de la mitad, que son los verbos en pasado, para hacer oraciones afirmativas. Afirmativas. Ya si quiere utilizar la oración en negativo con el did, entonces sí tengo que usar los verbos en presente, pero no con la S, no usen la S, por favor, con la S de hears, de sees, de smells, no, porque cuando utilizo el did, esa S no se utiliza. Entonces, los verbos que vamos a utilizar cuando utilizamos el did son los que están aquí en verde. Y recuerden que los verbos de acá del final no los estamos utilizando tampoco, esos no los estamos utilizando, ¿listos? Esos son del pasado participio que no nos corresponde en este momento. Entonces, estamos solamente utilizando los verbos en tiempo pasado, los de aquí de la mitad, que están encerrados en amarilla, o en presente, cuando utilizamos el did. Cuando utilizo el did, entonces uso los verbos que están en verde. Entonces, ahí está ese grupo, el perception verbs. Entonces, por favor, vamos a repetir la pronunciación. Escuchan y repiten. Listen and repeat. Hear, heard, heard. Voy a borrar para que puedan leer bien. Please silence. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. See, saw, seen. See, saw, seen. Smell, smelled, smelled. Smell, smelled, smelled. Vamos ahora con el tercer grupo. Es grupo, ese se llama no change. No cambian. No change. No cambian. Las tres formas en presente, en pasado, y en pasado participio son iguales. Vamos, cost, 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 cost. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Lent, let, let. Put, put, put. Read, read, read. Hit, shot, shot, shot. Entonces, cost, cost, es costar, lo que cuesta algo. Cut, cortar, o recortar. Hit, golpear. Hurt, es herir o doler. Cuando uno le duele algo, entonces uno dice, my stomach hurts. Mi estómago duele, o my head hurts. Hurt, o cuando alguien está herido, entonces, o herir a alguien es hurt. Let, let, es permitir. Let, put, poner. Read, leer. Y shot, cerrar. Entonces, por favor, no olviden que estos verbos van a escribir el significado. Entonces, esa es la actividad de hoy. Escribir el significado de los verbos primero. Primera actividad. Escribir el significado de los verbos al frente aquí. Translation. Ahí tienen el espacio para hacerlo en el mismo listado. Y luego vamos a hacer la misma actividad que hicimos la clase pasada. Que es hacer, escoger de los dos grupos, tres verbos y hacerlos en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Esta vez lo van a hacer con atención. ¿Listo? Lo van a hacer correctamente. Entonces, digamos que yo escogí el verbo ver. Sí. Ese es el verbo ver. Sí. Entonces, la primera cosa que yo voy a hacer es una oración afirmativa. ¿Cierto? Entonces, yo hago una oración afirmativa. Es lo primero que voy a hacer. Mi oración afirmativa con el verbo sí. Entonces, yo vi. ¿Qué vi? Yo vi a mi hermana ayer. Entonces, yo vi. I. El verbo ver en pasado. Porque los verbos en afirmación los tenemos que utilizar en pasado. Entonces, ¿cómo se parece el pasado de ver? Pues, so. I saw. ¿A quién? My sister. ¿Cuándo? Yesterday. Y nada de mañana ni en el pasado mañana. No. Si la vi, fue ayer o antier o el año pasado o la semana o el mes pasado. Entonces, yesterday. Fue en pasado. I saw my sister yesterday. I saw. Entonces, siempre que sea una oración afirmativa, utilizo el verbo de la mitad. Irregular verbo. Verbo irregular. Siempre. Luego. Ah, yo la voy a hacer de forma negativa. Entonces, voy a decir que yo no vi a mi hermana ayer. Entonces, con el didn't. Porque es negación. I didn't. Y el verbo, ¿cómo lo utilizo? En presente. La primera columna. I didn't see. Sin ese. Sin nada. I didn't see my sister yesterday. Por eso les digo que yo les estoy dando todo muy claro, muy masticado. Para que no tienen razón por qué equivocarse. Y luego, van a decirlo de forma en pregunta. ¿Cómo se pregunta? Ustedes ya lo saben. Bueno, siempre que sea una pregunta, voy a empezar con el did. Did. I. Sí. Y siempre que utilizo el did. Siempre que utilizo el did. Voy a utilizar el verbo en tiempo presente. No lo voy a utilizar en pasado. La única vez que uso el verbo en pasado es en la afirmación. Did I see my sister yesterday? Did I see my sister yesterday? Entonces, ahí está, chicos. Fíjense por los ejemplos. Sigan las instrucciones. Concéntrense para que hagan las cosas correctamente. Ahí está. Afirmación. Negación. Interrogación. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad para hoy. Háganla con concentración. Si no entendieron, por favor, vuelvan y vean el video. Si ya no entendieron, teacher, mándenme un audio. Mira, es que no entiendo esto. Me puedes explicar esto, pero hagan las cosas lo mejor que puedan. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por hoy. Bye, bye. See you next class. Gracias.